La verdad es que no sé cómo explicar esto Pero desde hace varios días no paramos de ver a Abril hablando por teléfono y riéndose con alguien extraño No entendíamos nada, ¿quién puede ser? ¿Será algún chico nuevo? Literalmente es que vais a flipar Quedaros hasta el final porque va a merecer muchísimo la pena Así es como empezó todo Y después de varios días el equipo de investigación va a investigarlo El subteniente general Nakarinsta El soldado Rasuki Llegué Y el general Teniente Perla Roja Soldados firmes Pero a ver, vamos a ver si lleve, tío Que esto es una organización seria de investigación, tío Deja de ver, tonto ¡Soldados conmigo! Y ve, tío, que estamos, somos una organización seria, tío Tenemos que tener respeto Teníamos que investigar qué es lo que pasaba con Abril Y por qué no paraba de reírse con alguien Subcomandante, está riéndose que no ha pasado todo el rato Mira como este, este hueque tonto ¿Qué ha pasado que lleve? ¿Se ha caído en la cama esta noche o qué? Bueno, subcomandantes Entramos y descubrimos con quién está hablando ¿Qué ha pasado? Tío, ¿qué ha pasado? Tres, dos, cuatro Entramos ya A ver, aquí un poco de seriedad, eh Amiguita, amiguita, amiguita Bueno, amiguita no, hijastra, escúchame Te hemos visto durante muchos, pero que muchos Ay, yo, tío Que me caigo, tío, que me caigo, me caigo, me digan, tío Bueno, el caso es, Abril Desde hace varios días te estamos viendo que no paras de estar con el móvil Riendose, chateando con alguien Entonces, el escuadrón de la investigación Firmes, chicos Firmes Hemos pensado en que seguramente Te estás hablando que no hay Pues justamente no es eso Es mentira lo que está diciendo Mira, pues, ¿sabéis qué? No os voy a decir si es un hay o no es un hay Así que, adiós, adiós Debe ser que sea un hay Puede ser, así que adiós, chicos Mira, 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 mira No, 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 no nos vamos a ir de aquí Fuera de aquí Mira, esta es una misión para la reina del chisme Así que venga, tarucos, fuera Eh, a mí no me eches, eh Te voy porque yo quiero, eh No es lo que digo, no es lo que digo Me estoy muy luchando Me lo saca Arriba, saluda, arriba Fuera, así Fuera Me saluda, soldado ¡Soldado, soldado, soldado, soldado! ¡Me vas a morir en la zona! ¡No! ¡No, no! ¡Han usado a nuestro soldado! ¡Esquíchele, levántate con la primera! ¿Para qué no eres tonto, tío, Guillemé? ¡Yo tengo el escudo! ¡El escudo de la marieta! ¡¿Qué marieta ni qué marieta, Guillemé? ¡Sí, yo le he puesto marieta! ¡Mira qué guapa que sí! ¿Pero qué vamos a hacer con esto? ¿Qué quieres conseguir si no sabe ni hacer una suma? ¡Yo me he ganado! ¡Dimenda! ¡Qué! ¡Qué, Guillemé! ¡Vuelva a ser tú! ¡Muy bien! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Que esto es serio! ¡Reacciona ya! Vamos a calmarnos, por favor. Y vamos a hacer un plan, ¿vale? ¡Soldado raso! ¡Tranquilícese! ¡Quedense con la dieta, ¿vale? ¡Vale! Y vayámonos de aquí, por favor. ¡Tontas, tonto, tío! ¡Venga, tira! ¡Vamos a hacer un plan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De verdad, estos tarugos no se enteran de nada! ¡Pero bueno, vamos al tema! ¡Hala! ¡Ya comenzamos! Vamos a ver... ¿Cómo que te gusta alguien? ¿A mí? Y tú me vas a decir aquí, ahora y delante de toda la máxima escuta. Mira, escúchame. A mí, primero de todo, no me gusta nadie porque si no, ya te lo hubiese dicho y lo sabes perfecto. ¿Y seguro que no me ocultas nada? No. ¿Seguro que no? No. ¿Pero sabes de que sí que estoy segura? ¿De qué? ¡De que os vais a suscribir al canal! Y darle al botoncito porque no cuesta nada que yo sé que os encanta el chisme. Exactamente. A todo el mundo le gusta el chisme, vive por y para el chisme. Y todos somos chismosos y contamos secretos y cotilleos y decimos tantitas. A ver equipo, ¿no os estáis dando cuenta que nos está ganando Natalia? ¡Gradario! ¡Edadio! ¡Esta es muy buena! ¡Pincho, Dios! ¡Joder no caño luego de wart. ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Pincha, havincha! ¡Pincha! ¡Pincha, tío! Y quítale las gafas. ¡Quítale las gafas, mamá! ¡Pincha! ¡Que te quidanos todos! No. No para nada. No me toques 협 ł ¡Quítala! ¡Figer! Wah! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Por qué me pegáis? ¿Por qué eres tonto? Yo soy tonto, pero si estaba tranquila durmiendo ¡Que tenemos un problema! A ver, ¿cuál era el problema? ¿Me vas a contar quién te gusta? Siéntate, ¿eh? ¡Vale! Primera pregunta ¿Sientes atracción por algún chico? Bueno ¿Sí o no? No te lo voy a hacer a ti Eso es que sí ¡Ay, qué buena! Yo no voy a decir nada porque si no vosotros se lo lleváis a Natalia y me vale Segunda pregunta ¿Conocimos a ese chico? Sí Bueno, bueno, bueno Y de aquí Más o menos, más o menos Es muy conocido Muy conocido, claro Seguro que es una Que Natalia nos está ganando, ese es el maldito problema Bueno, tío, pues no puede ser, tenemos que ganarla, ¿qué podemos hacer? Pues estoy pensando, pensando, pensando Pues no sé, chicos, tenemos que hacer algo para ganar a Natalia Porque no puede ser, tío, que nos despegue ¿Y si la secuestramos? Y que nos cuente absolutamente toda la verdad ¡Qué buena idea! ¿La secuestramos en la perrera? ¡Claro! A ver, es buena idea Sí, sí, la perrera, la perrera A la perrera, a la perrera, a la perrera, a la perrera, a la perrera ¿Y le gustan las motos? No, más bien le gusta el foot, no, nada ¿Cómo que le gusta el foot? El foot, la comida The foot, no, the foot no es en inglés Eh, sigue la palabra Le gusta el foot, le gusta andar por la mañana, con el aire, con el aire, así el... Y tú me cuentes y lo crees que absolutamente todos los mejores libros, los libros de la Maximo Squad, si están super mega, ultra chulos, los tenéis en todas las librerías más cercanas de vuestra casa En harta boda o en Amazon Que seguimos tan tan ganado, tía Como siempre Oye, pero en serio no me vas a decir quién te gusta No, ni a ti, ni a ella Y yo no le gasto a mi gracia, ¿eh? ¿Para qué? A mí, esto no me gusta Que sepas que nuestra amistad se ha acabado Que está saliendo, está saliendo Deja el libro, deja el libro Coge esto, coge esto Para tonto, tonto, pedí, pedí Coge eso, estúpido, coge eso, tío Y esta chica, cada vez está peor, de verdad Mira, yo no voy a, no lo voy a decir Porque si lo digo, se lo vais a chivar a Natalia Mejor que no, y además que ella es la reina del chisme Y se lo va a decir a toda España ¡Ey! ¿Cómo es lo que ha dado, Natalia, por favor? ¡Aparta! 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 ¡Ya lo he dicho! Vamos a apartar, sí, sí, sí Vamos, venga, va, cuidado Vale, vale Vale, me voy a meter en la habitación de Ari Porque así, pues, aquí no suele estar, ¿vale? Porque me parece que Ari se ha ido por el abuso O sea, con Marín Así que voy a aprovechar y voy a hablar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tira, tira! ¡Venga, limpia todo lo que tengo que hacer! ¡Venga, todo esto! Vale, ¿yo qué quieres que haga? Pues nada, pues apartarte ¡Apartarte! ¡Aparta! 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 Pasa, pasa, Natalia, pasa ¡Cierro, cierro, cierro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ale, ya está! ¡Pollazo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y esto por aquí! ¡Ya está! ¡Imposible salir de aquí! ¡Oye, que qué queréis! A ver, a ver, a ver, Natalia Solamente queremos saber un poquito de información Pues lo lleváis claro, no os voy a decir nada Bueno, pues te vas a quedar aquí y cerrar toda tu vida ¿Cómo que toda la vida? Bueno, toda la vida no aquí llevé Pero solamente queremos saber lo que te ha hecho ¡Abre! ¡Abre! O habla ahora o no saldrás en tu vida ¡Nunca! Mira, tengo una cama estupenda con ladrillos Y... Sí, aquí puedo tomar el sol Escúchame una cosa ¿Sabes lo que quiere, no? Quiere un poquito de petardos ahí dentro con ella ¡Uy, agua, agua, agua! ¡Oh, oh! ¡Un poquito de... ¡Saliva! ¡Uy, ay, qué asco! ¡Dios! ¡Se está pasando muy tarde! ¡Natalia! ¡Vale, vale, vale, Natalia! Tú ganas Tú ganas Vamos a hablar por las buenas Si os digo Porque me ha dicho Abril Quiero que me hagáis la colada durante dos semanas Y que me llevéis a todos los sitios ¡Lo que tú quieras, princesa! ¡Pero dinos! O si no, no vas a salir Venga, tira esto ¿Qué juro? Que si me matas ahora mismo no vas a poder salir en tu vida ¡Oh, me quedo con tu casa! ¡Uh! Mira, como tiras la piedra y hagas daño a alguien Te juro que te voy a pegar un puñetazo increíble ¡Vale, vale, vale! ¡Holo, holo! ¡Pero qué haces, Natalia! Se me ha roto ¡O nos lo dices o no! ¡Sales en tu vida! No, vale, vale A ver, es que Abril me ha dicho una cosita Pero es que no sé bien bien O sea, me ha dicho que le gusta a alguien, pero no ¿Cómo que? Pero no Uy, no, pues que le gusta a alguien, pero no sabe quién ¿Pero qué a alguien? O sea, a alguien, alguien le tiene que gustar ¿Pero de la máxima o de fuera? Pues eso no lo sé ¡Ay, por favor! Vale, escúchame que lleve, te necesito ahí tú, Nacar Quédate aquí sacando la información Vente, vente conmigo Confiamos en ti, eh Buena faena, buena faena Se va a enterar Natalia de lo que es bueno Confiamos en ti, Nacar Vamos, vente, que lleve, eh Dale Dale El caso es, vamos a irnos ahora mismo a la gaming Pero con mucho, mucho, mucho silencio Pero por otro lado, Máximo Squad No os olvidéis que este domingo, día 16 Sí A las 9 de la mañana Sí Vamos a hacer el evento del Máximo Escondido ¡Vale! Escondiéndonos por absolutamente todos los rincones de Lilla Fantasia Y el último de vosotros que quede en pie va a ganar mil euros ¡Mil eurazos! Efectivamente, este domingo 16 a las 9 de la mañana en Lilla Fantasia Aquí os dejo la dirección, es en Barcelona Y para participar Las entradas las tenéis en la primera línea de la descripción Así que ir corriendo porque ya prácticamente se han agotado Solo participaréis 100 de vosotras y estaremos todas a la máximo ¡Me cago en la leche! Con los niños y todas Así que iré, vente a la que iré Voy A ver, Natalia Dime a mí la verdad Bueno, te diré la verdad por unos como 250 euros si me dejas salir ¿Qué dices? No te voy a pagar Mira, si quieres te tiro la escoba y que estemos en igualdad de condiciones para luchar Y hacemos un combate ¿Qué es esto, tía? ¿Qué es esto, tía? ¿Qué es esto? No entendíamos nada ¡Move, move! ¡Alai que mueve, mueve! ¡Alai que mueve, mueve! ¡Alai que mueve, mueve! ¡Alai que mueve! ¡Alai que mueve, mueve! ¡Alai que mueve! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, Nacal, a lo que me vengo a referir es que te alíes conmigo, me saques de aquí y le damos una paliza a esos dos tontos Vale, Natalia, es que no sé qué hacer, son mis amigos Pobre Naki, Naki No se ha dado cuenta que se me ha dado todo el mérito de la investigación y tú vas a ser el tonto Eh, salte un segundito, mono ¿Por qué? Pues porque eres muy mono ¡Alai, ah, ah! ¡Alai, ah, ah! ¡Alai, ah, ah, ah! ¡Tiras! ¡Alai, ah, ah! ¡Alai, ah! ¡Alai! ¡Alai, ah! ¡Alai! ¡Alai! ¡Estoy, estoy, 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 estoy de escucharme! ¡Chavales, muy pero hay que muy atentos! ¿Creeis que una y a Bill tiene algo en escondidas? ¡Que yo se paro! ¡Dile la verdad! ¡Te lo juro! Te estoy jurado por todo, te lo juro ¡Tú sabes algo! A ver, yo creo que no, pero hay mucha gente que va comentando por los vídeos que están muy juntos, que sí, jiji, jaja Vale, Natalia, o sea, vale, es que... No, 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 y es más, es más, es que antes los he escuchado hablar, decir que me querían traer a mí aquí para que tú te quedaras solo Y ellos hacer más cositas de la investigación ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos, si vosotros no lo sabéis? Bueno, pues yo creo que lo más conveniente sería que vosotros hables con Abril y así ya sabríamos la verdad Sí, exactamente, que vosotros sabréis con Abril Hemos intentado hablar con Abril antes, no ha sido posible, pero yo a lo mejor creo que ahora está más relajada, yo qué sé, después de hablar con Natalia o lo que sea, ¿sabes? Vale, sí, podéis intentarlo, pero yo creo que si lo he intentado, yo creo que podéis Vale, pues chavos, quedaros aquí y nosotros os vamos informando, ¿vale? Es un poco locura, ¿no, en verdad, lo que está pasando? Porque yo creo que sí que Abril se puede estar hablando con una, y la verdad Es que también ellos se han portado muy mal, así que Natalia, acepto Y vamos a ser los brujos de la Maximo House Sí Coge la escoba Ostras, espera, que no me he sacado en el carnet No te has sacado el carnet de escoba, Natalia, pues coge la escoba, que nos vamos volando Vámonos, vámonos Arranca, arranca, Natalia Abril está justamente en esta habitación, así que vamos a entrar y vamos a tirarnos un triplazo, es decir, un farol, una mentira en toda la cara Y vamos a decir que Abril nos ha dicho que Abril se está hablando con una y que ya sabemos absolutamente todo, ¿vale, Guille? Vale, voy a intentarnos cagarla Para ahora, vamos a tirar, para que no entías, para que no entías Venga, pasa, pasa A ver, a ver, a ver, aquí dentro, ¿quién hay? que tal está el mejor motorista del mundo qué tal tío y el tío barrigón de esta casa que te veo no te vamos a quitar mucho tiempo y es que ya sabemos con quién estás hablando el editor no hace ningún tipo de corte para que veáis que absolutamente todo esto es 100% real y te estás hablando con una cosa no quiere ningún corte en esta escena vale ni uno de edición vale para que la gente vea que esto es real escúchame abril con qué te estás hablando precisamente no es con una y claro que sí y no es porque tú lo que quieres hacer es literalmente ocultándose absolutamente de todo sabéis que una está con 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 ari no sí pero si yo no estoy hablando con una y estoy hablando con otra persona más importante a ver que dejen de mentirnos que son mayores y sabemos que es verdad me da igual es mentiroso soy vosotros y valeria yo no he dicho nada y no estoy hablando con un una y no está hablando con una y no está hablando con quien estás hablando de verdad pero que ya lo sabemos abril no sabéis nada porque no estoy hablando con una y punto ya está no sabéis nada bueno pero abril yo creo que te puede dar más cariño ari no te hace caso te trata mal bla 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 pero todavía seguimos juntos y dejar de meterme pero que soy muy joven no estoy hablando con una y bueno pero si vosotros queréis pensar que yo me estoy hablando con una y que precisamente no es eso pues y no sé si vosotros lo sabéis me estoy hablando con otra persona que es más especial que una y porque yo con una y para que si sé que está con ario o sea yo no me voy a meter en esa relación además a ti te gusta abril también a ver mírame esos ojos se me enamoran si me pegar me voy a poner rojo a ver a ver a ver bueno naia en definitiva que si que te gusta abril yo mejor me voy a ir de aquí y ya está tío que pesadilla chaval vale acabéis de ver que absolutamente toda la entrada ha sido sin cortes es decir que es totalmente real vale por lo cual sabemos que ella está hablando con una y bueno no realmente no tenemos idea de dónde está hablando las cosas se complican a pesar de que tanto una y tanto abril a los dos equipos nos dijeron lo mismo decidimos juntarnos y hacer piña para ayudarnos entre todos y descubrir con quién estaba hablando vale chicos ahí está abril no sé si la podéis ver estoy aquí escondida porque estoy escuchando y se está riendo mucho y le voy a preguntar con quién se está hablando supongo que como somos amigas me lo va a decir así que vamos vamos abril hola hola porque guardas el móvil bueno cosas te he escuchado mucho reír eh eh bueno reírme pues porque estaba hablando con mi amiga con tu amiga claro hombre yo también tengo amigas tengo vida no sé hola claro no sé amigo o entre comillas bueno y a ti que te importa que sea un amigo oye también me puedes hablar con chicos bueno como como soy tu amiga pues quería pues preguntarte que con quién te hablas que sé que te hablas con alguien bueno a ver te voy a decir la verdad y te lo voy a explicar todo vale porque eres una persona que te tengo confianza a lo mejor tú no digas nada vale sobre todo eso porque si dices algo luego toda la máxima se va a enterar y pues no queremos eso no no tú tranquila que yo no se lo voy a decir nada a nada y a nadie vale tía pues ven 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 que te voy a adontar todo ya verás es que mira te voy a enseñar una foto para que tú reacciones y que pienses un poco vale es una foto de un chico muy guapo vale me das miedo mira te voy a enseñar su instagram vale 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 mejor por favor mira que guapo tías es el jugador del madrid cállate pero tú eres tonta que hacer que es el balón nada no habéis excusado nada vosotros calladitos vale os entra por aquí y os sale por aquí tú callada pero que yo no he dicho nada no para nada os he gritado y se han enterado medio pueblo pero que no hay nadie aquí pues mira que guapo tía es muy guapo jala voz valeria tía es que el jugador del madrid o sea que 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 fuerte a mi es que me estoy hablando con el pero habría una pregunta a ti te sigue gustando un hay bueno más o menos vale 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 yo me voy vete por favor vale vale adiós que hacemos natalia ahora es el momento perfecto para meter citaña ahí con la fría y hacer creer que son malos y nosotros los buenos guau guille tío tú crees que estos dos son de fiar macho no tío últimamente están súper raros los dos eh no sé chavales en plan es que no sé qué deciros tío por una parte me fío de natalia pero es que de nadie no me fío nada ya no sé es que la cara desde que ha vuelto a casa está súper raro está súper rayado con nosotros no nos cuenta nunca nada no vale natalia mejor yo me voy a quedar aquí y creo que es la mejor decisión que puedo rir ay vale nos quedamos aquí que aburrido la paciencia es la reina de la ciencia que fue responsabilidad de la reina de la ciencia no puede ser a venir con nosotros. ¡Abril! ¡Me cago en la maldita Lizzy! ¡En serio, tío! ¡En serio! ¡Dame el móvil! ¡Dame el móvil! ¿Por qué? ¡A mi maldito móvil! ¿Con qué hablar? Abril, sabemos que te estás hablando con un jugador de Real Madrid. ¡Valeria, eres tonta! ¿En serio, Abril? ¿Ya voy a mandar el caoro? ¿Me tomas como tonto? Mira, yo tengo otra cabeza. ¡Uh, tío! Bueno, mejor vámonos y ya está. Ya veremos lo que pasa. ¡Vale! ¡Te voy a matar, de verdad! ¡No, no! ¡Lo siento, no, tío! Pues ya veréis que en el vlog de mañana va a tener una venganza y es que voy a conocer al jugador de Real Madrid en persona.